Actualizamos información sobre esta reyerta que terminó en la fuga de tres, tres internos del Instituto de Menores San Martín que queda en Parque Chacabuco. Fuentes oficiales ya confirman que son tres los evadidos. Después de una pelea adentro del Instituto San Martín, hay un herido entre los internos que se lastimó con un vidrio aparentemente al querer escapar por una ventana. Los tres que lograron escapar lo hicieron tirándose desde el techo hacia la calle. Uno de los celadores se tiró también, ahí vemos la imagen, se tiró también para seguirlos pero sufrió una fractura en uno de sus miembros y tuvo que ser asistido por el SAME y hospitalizado. Repetimos, son dos los heridos, un interno y un celador y tres los fugados del Instituto de Menores San Martín de Parque Chacabuco.